¡Suscríbete al canal! Bueno, yo lo acompaño porque es que yo tampoco es que me haya bañado muy bien, que digamos... Se le nota. Preguntemos dónde habrá un baño. ¿Qué tal que dijeran que por aquí hay baños? Vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Dónde hay baños por aquí? No se imagina donde uno toque una puerta y... Y sí. ¡Hola! ¡Merce, buenos días! ¿Cómo me le va? Por aquí es donde conseguimos baños turcos. ¿Aquí? ¡Qué casualidad! Primera puerta que tocamos. ¡Qué casualidad! Nunca entendí que eso es. Eso está muy bonito. En Maderos, que es como... ¡Qué bonito! ¡Me encanta! Con su permiso, yo me le siento aquí a su Marcelina. ¡Ay! Ya, mi amor, ya, 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 ya. Eso sí, él se llama Cabezón. Salude a la señorita, dígale. ¡Hola, señorita! ¡Hola, señorita! Y él sabía ser señorita Melina, ¿verdad? Sí. ¿Aquí qué es, Marcelina? Baños siberianos. Háganme el por... Como dijo mi tía cuando se casó, vayas empelotando. Bueno, entonces yo ya voy a entrar al baño y yo lo espero allá. ¿Listo? Su Mercedes, esas rodillas de la señorita Melina aparecen en el Salmo 129. ¿Por qué? Más arriba está la gloria. En cambio, yo sí soy... Mi cuerpo es como la KGB. ¿Por qué? Kilos, grasa y buche. Bueno. Ay, ya lo espero, chao. Ay, ¿esto sí está rico o está así? Ay, lo que está muy caliente. Ay, está alucinosa. ¿Alguien reportó un juego? ¿Está preparada, señorita Melina? Ay, Dios mío, muévele que se está perdiendo. Es una delicia. Y se está perdiendo esta delicia. Voy a mostrarle hasta ahora la sola puntica. Ay, qué caro. Le voy a mostrarle con lo que le voy a hacer duro. Ay, grosero. Mire, estrapamos, señorita Melina. Y ahora sí, a la one, two, three. Ay, estoy peleando. No, ¿qué es eso? Algo nunca antes visto, señorita Melina. No, no, no. No salgas a meter acá, por favor. Oye, me la tengo que pelear. No, allá, allá, allá. La tina allá. Madre, qué. Ay, no. No, no. No, no. Hago un trencito para allá. No, aquí no. Ahí cabemos, algo. Esto está seguro, esto no se deja eso. No, auxilio. Quieta ahí. A ver, champale, champale. Yo estoy bien alejada. Para que después no digan que no nos bañamos en la misma tina que usted y yo, como Marcelino. Esta está tibiecita, está como calientica. Ay, auxilio. Estoy sintiendo algo calientico por ahí. Es que me oriné. ¿Por qué se puso ese peluche en la cabeza? Yo no estoy preguntando por el suyo a su mercedo, ¿qué? Estaba súper bien aquí a sol. Ay, no, ¿qué es eso? Ay, no. ¿El tobillo? No. Ay, no, no, no. Dios mío, pobre Mateo, qué señora tan complicada y eso que apenas tan de novio fumada de casa. ¿Qué dice aquí? Te amo, Mateo. Sigamos borrando a ver si sale un te amo, don Feriano. Señoritos que para Masajosky. Masajosky. Masajosky por mis koskis. No, no, tú. No, yo, Masajosky por mí, pero tú. No, solo, solo. Al menos quites ese sombrero que es que queda como Simón el bovito, papi. Entretengalo allá, entretengalo. Si yo grito, alguna cosa más llame a la defensa civil, claro, porque este más es como grande. Eso le pasa por meterse aquí en mi tira. ¿Allá? Allá. Cualquier cosa a mí me hacen el examen de próstata en Colombia cada dos meses. No se va a poner en mesas. Ay, no, 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 no. A su merced le voy a pedir un favor, quíteme los nudos, el estrés, pero ni por el berraco se vaya usted a quitar la toalla. Este cinto allá debe ser más peligroso que una puntilla en un tobogán. Empecemos, papi, lo que ya es ser tarde, que sea temprano. ¡Más! ¡Azóngame, azóngame! ¡No lo buscamos! ¡Dene duro! ¡Oiga, te pensé ensayúco, ya me tiene su espalda vuelta a mí en colegio. Ahora me toca meterme en agua fría. Esta es la demostración. Y no hay, y ahí no es para todo. Hay más. Usted puede meter una pata o si quiere puede meter las ambas. Como no hemos aguantado frío en Rusia todavía. Perfecto, ahora es mi turno, es demasiado. Ay, pero el... ¡No lo buscamos! ¡No lo buscamos! ¿Pareciendo un chorro grande de 24, madre? ¡No! ¡No, genial! Si se mete al agua fría, que sea un tiempo cortito, yo metí mi pato grande y se me volvió chiquito. Gracias por ver el video.